bienvenidos a viva la biblia con el pastor díaz pavón su fe es preciosa el apóstol pedro con cuya sombra se sanaban los enfermos en su segunda carta se dirige a los creyentes como los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro dios y salvador jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra pedro dice que por la justicia de jesucristo usted ha alcanzado una fe tan preciosa como la suya y la de los demás apóstoles las bendiciones de dios son imparciales para todos sus hijos lo que ha sido depositado en los hijos de fe es de la misma calidad sea usted un recién llegado o un apóstol disfrute su fe suscríbase a nuestro canal de youtube búsquenos como pastor díaz pavón